Lo sé, lo sé. Hace ya más de un año que se estrenó la más reciente temporada de Vecinos, pero es que realmente no tuve oportunidad de verla hasta ahora, sobre todo con el horario tan malo en el que lo pusieron durante su emisión original, y ni de chiste iba a pagar Blim. Pero por fin pude mirarla hace algunos días gracias a mi constante intriga acerca de cómo sería esta nueva entrega, después de casi 10 años del final de la tercera temporada, llevándome una percepción que si bien no fue muy buena, tampoco fue tan mala. Es por eso que hoy te traigo un breve análisis de lo malo, tanto de lo bueno que hay en esta última etapa de Vecinos. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. El primer episodio inicia con una especie de troleo donde aparentemente los personajes han evolucionado. Se muestra a Doña Magda y a Don Arturo elegantes y con dinero, a Silvita siendo una madre luchona y a Frankie Rivers convertido por fin en toda una estrella de cine. Pero comenzamos a sospechar en el momento en que aparecen Pedro y Luis con los papeles invertidos, siendo Pedro el trabajador mientras Luis es flojo e irresponsable. Algo que según yo ya se ha visto antes pero que nunca ha durado, por lo que obviamente dicha escena resulta ser tan solo un sueño de Germán. Algo que me decepcionó un poco ya que me resultaba intrigante conocer esa nueva faceta de los vecinos en la vida real. ¿Pero qué se le va a hacer? Quizá fue mi culpa por creer que por fin los guionistas de Televisa se habían atrevido a hacer algo diferente. Ah bueno, quizá tal vez la culpa no lo tienen ellos y ya saben, a los de arriba no les gusta salir de su zona de confort. Algo malo que noté es que casi ningún personaje ha evolucionado ni tantito, lo cual da una percepción de mediocridad que en lo personal hace que me den lastima a los personajes, sobre todo cuando veo lo viejos que están. Frankie Rivers sigue siendo un intento de cineasta mientras Lorena lo sigue manteniendo. Germán sigue trabajando de lo mismo y es igual de irresponsable y flojo que siempre. Silvia sigue siendo una solterona desesperada. Pedro sigue sin trabajar mientras Luis lo mantiene y por lo mismo sigue igual de amargado. Jorgeis sigue siendo un vago que siempre anda rondando por ahí y que por falta de personajes ahora parece más tiempo. Don Arturo sigue siendo mandilón y Doña Magda una presumida a la vez que ambos siguen siendo extremadamente pobres. Y por último, dejar a Alejandra con la misma personalidad de adolescente Dark. Usa la misma ropa, tiene el mismo peinado, las mismas mechas, sigue yendo a tocadas, etc. La única diferencia es que ahora tiene un hijo y esposo con menos gracia que este meme. Aunque hay que reconocer que mínimo a ella sí le agregaron algunas escenas que ayudan a mostrar un poco de evolución, como cuando en el último episodio Ale se encuentra platicando con Doña Magda y Lorena como toda una señora de su edad e incluso hasta da consejos acerca de la discusión que esta última tuvo con Frankie. En pocas palabras, ni se quisieron molestar en modificar la personalidad de los personajes, sino que simplemente reciclaron el desarrollo de la personalidad que ya se había hecho hace más de 10 años. Y vaya que hablo en serio cuando digo que Morris, el hijo de Alejandra, además de tener menos carisma que Kylo Ren, tiene un grave problema de adicción, el cual vuelve cualquier escena mucho más lenta y desesperante. Digo, Benito se la pasaba diciendo que no quería ser actor y de hecho tampoco era un gran actor que digamos, pero al menos le entendías lo que decía y aún mejor lo decía con gracia, mientras que a Morris se le entiende menos que a un borracho en quinceañera. Ya se va con Mion y tiene que echaros viajes. Y bueno, del zombie, digo de su papá el Rocco, mejor ni hablamos, ya que este sería la representación del árbol 3 en una obra de teatro. Y no, no lo digo porque sea mal actor, ya que en otras producciones ha demostrado su talento, sino por el pésimo personaje que le dieron. En mi opinión, un poco de evolución no le cae mal a nadie, sobre todo después de 10 años. Por ejemplo, quizá fuera bueno que Luis y Pedro ahora fueran trabajadores y responsables a la vez, no como lo vimos en el primer episodio donde solo invierten papeles. Creo que sería algo más interesante y creíble ver cómo Pedro se pone las pilas y junto con Luis lidian con situaciones donde cada uno utiliza sus distintas aptitudes para resolverlo o algo por el estilo. También la falta de Don Roque y Benito se hace notar de más, sobre todo porque solían brindar una química divertida cuando ambos se juntaban. Y pues la falta de evadir, la verdad no tanto ya que realmente nunca aportó la gran cosa. Pero también hay cosas que no han cambiado y que son para bien, como las risas enlatadas, las cuales siguen siendo las mismas y utilizadas de buena manera sin exagerar, no como otros. Además, se nota que le echaron ganitas a la fotografía ya que esta temporada cuenta con varios movimientos de cámara que vuelve las escenas un poco más cautivadoras para la vista. Y en general, los guiones y actuaciones siguen siendo similares a las de temporadas pasadas y las situaciones suficientemente divertidas como para entretenerte y hasta sacarte unas cuantas risas de vez en cuando. De lo poco que se actualizó, y solo porque era obvio, fue en la ambientación, ya que en pleno 2017 sería increíble que la tecnología no hubiera llegado al edificio. Aunque el error recae en que pareciera que los vecinos apenas se van acostumbrando a usar dicha tecnología, ya que ocurren varias incoherencias, como el hecho de que apenas hasta ahora se les haya ocurrido usar el WhatsApp para comunicarse entre ellos. Y cuando lo empiezan a usar, de inmediato todo mundo anda de novedoso usando su celular para todo, como si jamás hubieran tenido uno. Bueno, excepto por Doña Magda, que se entiende. O incluso, hay una escena de este mismo episodio donde Luis se queja de que los vecinos se la pasan enviando mensajes en la madrugada, como si le fuera muy difícil poner el celular en vibrador o silenciar la conversación. Esto sería más creíble si le pasara a Doña Magda, quien es más grande de edad, y probablemente no esté acostumbrada a usar las apps de un smartphone. Pero poner a Luis, una persona inteligente, acostumbrada a usar celular y sobre todo que sigue siendo lo suficientemente joven, me resulta una enorme incoherencia aún para un programa de comedia. Algo bueno que les puedo aplaudir es el que hayan realizado una trama basada en algo que incluso en pleno año 2019 los mexicanos no podemos o no queremos terminar de entender. Esto en el episodio llamado Reciclaje, el cual como su nombre dice, trata acerca de que los vecinos aprenden a utilizar dos basureros distintos para separar la basura orgánica de la inorgánica, e incluso al inicio dan una breve cátedra de cómo se hace y por qué. Por cierto que en este mismo episodio vuelve a aparecer el buen Germán López, siempre es agradable verlo. Luego tenemos también el enorme y descarado clickbait con el regreso de Benito, el cual publicitaron hasta el cansancio en todos lados para que al final saliera los mismos segundos que ya habían mostrado en los comerciales. Digo está bien que quieras usar la escena como un cliffhanger del final de la temporada, pero hacer publicidad con esa escena haciéndonos creer que se trata de un episodio completo sobre el regreso del personaje es bastante decepcionante. En concreto, esta cuarta temporada es un intento de Televisa por revivir la barra humorística que ellos mismos echaron a perder. Misma razón por la cual ahora después de mil años y bastantes promesas han dado por fin luz verde a la nueva temporada de una familia de diez. Vecinos sigue teniendo gran parte de su esencia gracias a que se logró reunir de nuevo a casi todo el equipo creativo original, incluyendo al ahora productor ejecutivo Elias Lara, quien solía fungir como productor general junto a Derbez desde el inicio de la serie. Y por supuesto también gracias a los buenos actores que quedan. La verdad si comparamos esta temporada con todos los intentos de programas cómicos que hizo Televisa en la última década, definitivamente Vecinos sigue siendo una joya. Pero aún así, como bien lo dijo Don Roque, Por cierto, el productor de la serie ha confirmado el inicio de grabaciones de la quinta temporada en sus redes, así que solo queda esperar para descubrir si la serie mejora con la llegada de Benito o si se vuelve un arma de doble filo. Esto ha sido todo por hoy ocurrentes, si el video les gustó ya saben que pueden dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.